Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Sanidad Creativa. Hoy tenemos una visita súper especial en el canal. Tenemos a Finger Out. Bienvenido al canal. Gracias por la invitación. Bueno, a raíz de algunas noticias que he estado leyendo este año, especialmente una que me tocó en lo personal de hace un par de días, sobre todo de agresiones que ha habido a personal sanitario en centros de salud, pues he decidido traer a una persona con muchísima experiencia en el campo de la seguridad ciudadana, trabaja las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y yo creo que nos va a aportar una visión muy interesante para el personal sanitario y, bueno, sobre todo el personal que trabaja en la calle, tanto en centros de salud, ambulancias y demás. La noticia fue, bueno, pues de una agresión, de un intento de agresión que hubo en este caso en el centro de salud de Tacoronte. No es la primera vez que hay agresiones en este centro y en otros centros de la isla, al menos en Canarias, que es donde vivo yo. Y, bueno, pues muchas veces el personal sanitario nos vemos expuestos, sin defensa, sin medios para defendernos. Hay algunos centros de salud en los que sí hay vigilante de seguridad o personal de seguridad por las noches, unos pocos centros de salud que hay personal de seguridad 24 horas al día y otros centros de salud que no hay personal de seguridad. Por lo tanto, creo que es importante que el personal sanitario y no sanitario que trabajamos de cara al público tengamos al menos unas nociones básicas de seguridad. Así que nada, finger out. La verdad que el incremento generalizado en todo el país de incidentes de orden público, de seguridad ciudadana, como lo queramos llamar, en todo el campo del funcionariado, ya sea maestros, educadores, sanitarios, también, aunque la gente no lo crea, policía en general. Y, evidentemente, muchas empresas de técnicos de emergencia sanitaria, a lo mejor son empresas privadas, también se ven afectados por ir a atender muchas veces solos, lugares aislados, remotos, a pacientes psiquiátricos, personas bajo los defectos de alguna sustancia, alcohol, como no, fines de semana, días festivos, fiestas señaladas, romerías, etc. Bueno, y también, ¿por qué no?, el incremento o la posibilidad de que existan en territorio nacional incidentes con múltiples víctimas, que lo hablaremos más adelante, y también, evidentemente, nos referimos a casos de tiradores activos, etc. Y, ¿por qué no?, también esos centros de salud que están en lugares remotos, fuerzas y cuerpos de seguridad tardan en llegar, no tienen seguridad privada, como hemos hablado anteriormente, a lo mejor hay un enfermero con un médico, en lo mejor de los casos, o incluso menos, bueno, pues creo que es conveniente hablar un poquito de estas dinámicas, y un vídeo que haremos más adelante será mostrar y dar unos inputs al personal sanitario y extender cierto uso de cierto material que alguna vez lo he visto, por ejemplo, aquí en Tenerife una vez vi a un personal sanitario de extrahospitalario, ¿no?, entiendo que sería el término correcto, de extrahospitalario. Sí, ambulancias y demás. Uniformado con cierto material que se podía incluso predecir o pregeber o dilucidar que esta persona proveniera, a lo mejor, del mundo militar reciclado como ámbito sanitario de extrahospitalario. Pero sí, es importante que el personal sanitario adopte ciertas medidas de precaución, siempre es mejor hablar de prevención, precaución antes de intervención. Cuando ya me hablan de intervención es que la cosa ya se ha perdido. Entonces, ¿recomendaciones que podemos hacer desde aquí hasta el personal sanitario? Bueno, sobre todo en esos sitios más aislados, que es donde uno tendría que tener cierto cuidado, por ejemplo, tener la puerta, si es, por ejemplo, de noche, un sitio aislado, estamos hablando del centro de salud de Tacoronte, ¿no? Bueno, pues a lo mejor por la noche tener las puertas por protocolo cerradas. ¿El centro de salud de Tacoronte tiene un migrante de seguridad? Por la noche sí, es uno de esos centros que esta última agresión, por eso digo que me parecía interesante comenzar el vídeo con esto, fue a las once y media de la mañana. Ahí hay vigilante de, si no me equivoco, me puede bailar una hora arriba, una hora abajo, hay vigilante de diez de la noche a siete de la mañana. El resto del tiempo queda descubierto y en este caso la agresión fue a las once de la mañana. Vale, pues nosotros vamos a intentar centrarnos en la parte donde no hay personas de seguridad, que se supone que es el teóricamente experto o la persona encargada de administrar la seguridad en el centro de salud. Vamos a intentar darles ciertos consejos a esas personas que trabajan en centros remotos, que sin personal de seguridad privada o incluso de día en lugares remotos, incluso muchas veces en ámbito rural, que ya sabes que en ámbito rural hay zonas de trabajo que pueden ser conflictivas por ciertas cosas de la población, endogamia, alcoholismo, cierto repunte en cierto consumo de sustancias. Bueno, pues es interesante a lo mejor que las puertas de los centros de salud estén cerradas correctamente, que antes de abrir a esa persona incluso hacerle un primer triaje vía puerta cerrada. No sé si ustedes tienen la posibilidad de a través de una ventana, de una reja, hablar con el interlocutor y preguntarle al paciente, bueno, ciertas preguntas, a ver que ustedes vayan coordinando si esa persona puede ser psiquiátrico, no puede ser psiquiátrico, puede ser una persona de repunte o no. Incluso una cosa bastante interesante que a lo mejor no hacen es filtrarlo en sus propias bases de datos antes de abrirle la puerta. Por ejemplo, que nos dé su cartilla de salud, de la seguridad social, con el triaje que ustedes le hagan, y antes de abrirle la puerta consultarlo en sus propias bases de datos. Entonces, la persona encargada de esto ya se puede hacer una idea con las valoraciones que previamente deben haber hecho sus propios compañeros en sus bases de datos, qué perfil puede tener esta persona y si es consecuente o no, ir avisando a Fuerza y Cuerpo de Seguridad o no, a lo mejor, no sé, depende de la carga de trabajo que tenga, pero a lo mejor tienen cierto contacto con las policías de la zona y llamar a las policías de la zona, oye, mira, se podrían acercar o estar cerca porque vamos a abrir la puerta a un paciente y si a lo mejor no tienen, en ese momento no tienen nada que hacer, a lo mejor acceden a presentarse y darnos cierto apoyo con esta persona. Evidentemente, una vez dentro del centro de salud y haberle hecho el triaje, es importante no confiarse y no perder de vista al sujeto. Es decir, esas típicas imágenes que dejamos el médico, el enfermero, el auxiliar, el móvil encima de la mesa y que de repente termina todo, se va y ya ha desaparecido el móvil. Oh, ¿qué ha pasado? Evidentemente has dejado, has confundido el lugar de trabajo donde tener tus objetos profesionales con el lugar donde dejar tus objetos personales. Entonces ahí te has confundido. No tener cierto material al alcance de este sujeto, tijeras, objetos punzantes, no sé si algún tipo de bisturí, no sé si estoy diciendo el nombre correcto, o algún tipo de escalpelo, algún tipo de herramienta punzoconstante, sería interesante tener todo controlado y impermeabilizar esa parte privada, vamos a llamarlo así o más privada de los centros de salud, donde solamente accede personal laboral con la parte más pública, ¿de acuerdo? Eso sería como la primera cosa más interesante. Y una vez finalizada, intentar incluso colocar incluso la mesa en una posición, en un ángulo que nos haga de frontera física con este paciente, y incluso no estaría de más si la disposición de la mesa, conforme a si tiene dos puertas, que lo he visto bastante en los centros de salud, que suelen tener dos puertas, ¿no? Sí, normalmente una por donde entra el paciente y otra que conecta con la consulta de enfermería medicina suelen estar conectadas. Correcto, entonces eso viene perfecto para mí. Entonces sería tener la mesa de trabajo de frontera física con el individuo, donde vamos a sentarlo, donde lo vamos a interaccionar con él, y a nuestra espalda, que normalmente las personas de forma instintiva huyen hacia detrás en las primeras reacciones, huir hacia la puerta de evacuación, y ya se verá de ahí lo que se puede hacer. Como tip también personal, no sé si a lo mejor lo hablaremos más adelante, pero creo que vamos a ir más a la parte de EPI, cualquier adulto, persona mayor de edad, que puede comprar un spray de defensa, en cualquier armería, y que estén homologados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. Es decir, cualquiera de los sprays hoy en día que nos desplacemos a cualquier armería van a estar homologados. Entonces, un spray tampoco nos vendría mal. Errores típicos en el spray. Bueno, que normalmente las personas, sobre todo las mujeres, que se lo recomiendo bastante que lo usen, incluso el personal sanitario que termina su jornada laboral y se desplaza hacia su vehículo particular, que a lo mejor está más lejos, no tiene un garaje habilitado para ello, a lo mejor tienen que andar por zonas oscuras, poco transitadas, a ciertas horas... Sí, y por la noche. Hay turnos a veces que terminan a las 12 de la noche, y a las 12 es cuando se va el personal. Ciertas horas introspectivas. Bueno, pues, ¿qué suele pasar con las mujeres cuando usan un spray? Bueno, que usan el spray, lo tiran en el bolso con el resto de objetos, y ya piensan que eso es suficiente. No, cuesta encontrarlo. Claro, cuando en una situación de estrés, las habilidades motoras finas son las primeras en que se deterioran. No se lo tengo que explicar a ustedes, que son del personal sanitario. Esto normalmente se le tiene que explicar al personal más de seguridad. Bueno, pues, entonces, en esta situación de habilidades motoras finas, incluso oscuridad, no vemos bien, no logramos encontrar el spray en el bolso. Entonces, sería interesante que el spray estuviera, si estamos trabajando, vamos a primero hablar del ámbito que estábamos referenciando dentro de la consulta, a lo mejor en un sitio que no se vea al público, pero que nosotros siempre sepamos dónde está, siempre en el mismo sitio. Si nosotros somos, imaginemos, zurdo, en mi caso, que soy zurdo, cojo el spray y lo guardo en el bolsillo de un lado. Y incluso, nuevamente tienen ciertos clips, e incluso podríamos tenerlo como con un clip para que siempre esté en la misma posición. El spray siempre se coge en la misma posición, que es hacia arriba y se acciona con el dedo pulgar, lo cual también nos ayuda a que el tener el spray, el tubo en esta zona, hacer una especie de refuerzo en un posible golpeo de defensa personal que tengamos que hacer. Aprovechando que Sanidad Creativa, Adrián, tiene un spray de los que estábamos hablando, qué casualidad. Bueno, vemos que es un spray de pequeño tamaño, cabe en la mano, ¿no ves? Por si alguna persona creía que era una cosa demasiado ostentosa. Y normalmente tiene una especie de seguro que con el dedo pulgar accionaríamos y lo pondríamos sin seguro, en lugar de disparo, poniéndolo así, y accionaríamos con el dedo pulgar, ¿de acuerdo? Y saldría por aquí. Vemos que tiene, no tiene agujero, tiene agujero. ¿Por qué? Porque por ahí sale. Entonces, y como hemos dicho, tiene el clip para poder ser enganchado a lo mejor siempre en el mismo lugar dentro del bolso de una enfermera, por ejemplo, que se traslada su vehículo por la noche en algún lugar de interés. Bueno, pues como hemos dicho, se coge de esta manera, se acciona de esta manera y como hemos dicho, podría ser aprovechado para golpeo. No molestaría en el caso de tener que hacer un golpeo con otro objeto de grandes dimensiones, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a hablar de cómo incluso aclarar que yo siempre llevo uno de estos en el coche, este en concreto es el que tengo en el coche, tengo otro en la mochila del trabajo y otro en el coche de mi mujer. Pues al final son entornos, y el de la mochila del trabajo, por ejemplo, lo uso si sé que voy a desplazarme a algún domicilio de alguna zona complicada, extra radio de ciudad, algún sitio, si son domicilios que ya conozco y conozco a la familia, no. Pero si es un domicilio nuevo que nunca ha ido, que además sé que está en una zona posiblemente conflictiva, lo llevo tanto en el coche como en la mochila del trabajo y en esos lugares, lo que comenta Finger Out, lo llevo siempre a mano en el bolsillo del uniforme y si lo tengo que usar, pues lo uso. Y aclarar que yo también se lo he comentado a algunas compañeras y siempre me dicen lo mismo, pero eso es ilegal, ¿no? ¿Dónde conseguiste el spray? Siempre les aclaro, al menos en España, yo sé que estos vídeos lo ven desde muchas partes del mundo, en otros países tendrán que consultar las bases legales de sus países, pero en España es, al menos este, que está comprado en una tienda, en una armería, de forma completamente legal y es legal, entiendo que es legal portarlos y utilizarlos en estas situaciones, ¿no? Correcto, comprado de forma física por un individuo online, en una armería mayor de edad y que esté homologado por el Ministerio de Sanidad y Consumo, que todos los que venden en la armería por su necesidad profesional deben estar homologados, pues están y rondarán aproximadamente, no me hagan mucho caso, pero bueno, sobre los 15 euros, vamos a decir los 18, entre 12, 18, por ahí más o menos andan todos. Entonces, es importante la disposición a ser usado, por ejemplo, si nosotros vemos que estamos a una disposición de una persona que está o que vamos a necesitar usarlo, lo podemos empuñar sin ser ostentado, ¿cómo? Lo tenemos dentro del bolsillo, metemos la mano, lo guardamos y ya lo tenemos en posición de acción. Y tú crees que podría llegar a evitar, por lo que he visto en algunos vídeos, incluso llegar a evitar el conflicto solo con la amenaza de utilizarlo, ¿no? De, oye, si te acercas... Yo, personalmente, la recomendación que haría sería que como es una basa, la única basa que posiblemente, si no tienen algunas habilidades marciales, el personal sanitario, yo no usaría esta basa ni advertiría de su uso, sino lo usaría en el momento... Usarlo si lo tienes que usar. Correcto, sorpresivo y tener el factor de sorpresa, velocidad y violencia desde nuestra parte. Por el riesgo que te lo pueden quitar, Si ya la otra persona sabe que no tiene... Incluso más una mujer, si le está haciendo, imaginemos, una mujer de 50 kilos amenazando con esto a un psiquiátrico de 100 kilos, creo que está en disposición de perder, incluso de que sea usado en contra de este. Entonces, lo mejor es guardarnos esta basa que tenemos, este comodín que tenemos y no advertir de su uso. Lo tenemos, incluso, ya sea si estamos caminando, imaginemos una mujer con el bolso cruzado, tiene el bolso y entonces si ve alguna situación, incluso lo puede ir empuñando antes de llegar al coche de forma habitual, porque muchas veces van mirando el teléfono móvil, incluso una situación oscura, teléfono móvil, las pupilas más agrandadas, desde que baja el teléfono móvil, tarda ciertos segundos en poder discernir bien el entorno. Entonces, importante, cuando uno va a su vehículo, más si es una mujer de prevención, pues va con su teléfono guardado, manda los mensajes antes de salir del centro, va con su teléfono o en la puerta del centro, se lo guarda y camina hacia su vehículo. Cuando cree que está en una zona dificultosa o es una persona extraña, mete la mano en su bolso y lo empuñe. No significa que lo tenga que salir de usarlo ni que vaya, excitada, de súper nervios. No, no, es una labor de prevención y lo lleva en la mano. ¿Qué pasa la persona y estamos tranquilos? Bueno, pues seguimos así en nuestro vehículo. Una vez llegamos a nuestro vehículo, ¿nos podemos mirar el teléfono móvil? No. Cerramos el coche, ponemos el seguro, arrancamos y nos vamos lo antes posible. Y si queremos más adelante, cuando ya en un sitio con más afluencia de personas, una gasolinera con más iluminación, pues ya sacamos el teléfono móvil. Oye, cariño, que voy a llegar tarde porque salí del centro y me voy. Cuando uno llega a su casa, a un garaje comunitario o de grandes dimensiones o lo mismo, aparte de una zona extraña lejos de su domicilio, lo mismo, aparca, controla todo, manda los mensajes que tenga que mandar y si es una zona extraña, se baja del vehículo, cierra y ya tiene el spray empuñado. Camina hasta su domicilio y cuando entre su portal, depende de la zona que sea, a lo mejor el portal también lo tendría que llevar empuñado, pero bueno, cierra la puerta y ya a lo mejor podría bajar, desescalar un poquito el nivel de alerta, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que es importante la disposición y no amenazar con su uso, guardarnos este comodín que tenemos y si llegado el momento tenemos que usarlo, automáticamente, normalmente yo lo llevaría en la mano más hábil, podemos llamarlo de una manera, que yo soy zurdo, ¿para qué? Para proteger o incluso apartar una mano de la persona y poder usarlo, incluso si normalmente tenemos más fuerza con la mano dominante, bajar la mano y poder llegar a hacer uso de esta con golpeo. Pero entonces no amenazaría con su uso, se lo pueden quitar y puede ser usado en nuestra contra. Entonces, por recapitular un poco, hemos hablado de medidas de prevención en caso de agresión en este caso estamos hablando por la temática de mi canal de personal sanitario o entornos sanitarios, o sea, médicos, enfermeros, auxiliares, heladores, técnicos de emergencia, conductores, ambulancia, en fin, todo el personal que antes decíamos centros remotos. El otro día un compañero que, bueno, trabajaba en las urgencias del hospital universitario, ya como muchos de los compañeros que trabajan ahí terminó quemado y se fue, hace unos meses les quitaron el personal de seguridad que tenían ahí en la puerta de urgencia. Ahora tienen que llamarlo, sigue habiendo personal de seguridad pero en otras partes del hospital y hasta que llegan, me comentaba el compañero, a lo mejor pasan dos o tres minutos. ¿Qué pasa? Que cada vez que había un incidente y hay muchos los que trabajen y vivan en Tenerife y conozcan el hospital universitario lo sabrán, en las urgencias hay muchos incidentes, ahí llega pues toda clase de personas en toda clase de circunstancias y estados mentales como el compañero este está pues más o menos físicamente fuerte cada vez que había un incidente lo llamaban a él ¡Corre, corre, corre! Ven para aquí, ven, pum, reten a este tío, llévalo al suelo y al final él decía oye, pues yo soy auxiliar de enfermería, no soy vigilante de seguridad, no soy policía, no tengo por qué estar reduciendo a un tío cada vez que... Pero bueno, llegado a un punto decía claro, al final es o mi vida o la suya o mi seguridad o lo llevo al suelo o nos mata, ¿no? Entonces, bueno, recapitulando, medidas de seguridad para ver si me quedaron claras a mí y al resto de personas que están viendo el vídeo, medidas de prevención, es decir, para evitar que suceda la amenaza. Lo primero, ser conscientes del entorno, el entorno en el que estamos, tratar de cribar a esos pacientes, filtrarlos, ver quién viene... Antes de abrir la puerta. Exacto, si estamos por la noche antes de abrir la puerta, pedir tarjeta... consultar nuestras propias bases de datos... Meterlo en la base de datos, ver si hay antecedentes de agresiones, de patología mental inestable y demás. Muchas veces, solo viendo a la persona, pues ya lo podemos intuir. Una vez entra la persona, tener dispuesto la consulta, que por cierto, eso es algo que en mi centro hicimos hace poco, modificamos la disposición de las consultas para que la mesa, tanto si el paciente bordeaba la mesa por un lado o por otro, el personal pudiera huir por un lado o por otro, que es un error tener la mesa pegada a una pared, de forma que si la persona la bordea, te acorrale. Intentar tener la mesa en el centro de la consulta para que tanto si entra por un lado o por otro la persona, tú puedas huir hacia el otro lado, incluso no en un centro, sino a lo mejor tenemos, imagino, la puerta de entrada, la consulta cuadrada, la puerta de entrada y la puerta que me dijiste antes de... Sí, no todas las consultas conectan, pero si conectan... Pues en este caso, tener a lo mejor la mesa pegada a este lado, que siempre el personal sanitario tenga la huida próxima y a la espalda para poder huir hacia otro lugar. Como hay diferentes tipos de consultas, buscar la mejor disposición, pensar activamente en eso, pensar activamente en cuál es la mejor disposición de la consulta en caso de que te veas en esa desagradable situación. Y luego también, pues como medidas de prevención, aunque también de acción, pues este tipo de situaciones de cuando sales del centro de salud, no ir mirando el móvil, especialmente, aunque no solo si estás en zonas conflictivas, porque se han dado incidentes en zonas aparentemente tranquilas, pero que pasaba por allí, bueno, pues la peor persona a la hora que tú sales y al final tienes el problema. No salir mirando el móvil, salir concentrado, estar un poco alerta del entorno y este tipo de medidas que yo tengo desde hace muchos años en mi mochila de trabajo y en el coche y es completamente legal como puede ser el spray de pimienta. Incluso una cosa que puede pasar desapercibida es el buen estado físico de la persona. Esa es otra de las cosas a las que quería pasar para enlazarlas con la siguiente, el tema de estar en forma. El sanitario como personal, laboral no deja de que su cuerpo es también una herramienta de trabajo y tiene que estar bien conservada. No solamente los bomberos tienen que estar en buena forma física o los policías, sino también el personal sanitario tiene que tener una buena condición física. Primero, por salud, ya que viene de su sector, por temas de salud y en segundo lugar, por salvar su vida y alguno podrá pensar para golpear a alguien, simplemente para correr o para correr o puede saltar un muro porque se está quemando el centro de salud y tiene que saltar por una ventana y estoy seguro que mucho personal sanitario no es capaz de saltar por una ventana debido a su poco, y no estoy hablando de personas a lo mejor de una edad ya de cierta edad, sino ya personas jóvenes con un peso o con unas habilidades muy poco desarrolladas. Entonces, simplemente por eso también nos puede dar una atención. Y otra cosa que estábamos narrando anteriormente, apoyarnos los compañeros. Por ejemplo, si sabemos que una persona no nos huele bien, me estoy refiriendo no en su aspecto físico, sino en su aspecto mental, decirle a un compañero, oye, vente conmigo a la consulta o écheme un ojo, oye, quédate en la puerta o al vigilante de seguridad, oye, quédate en la puerta, por favor, porque no me fío de esta persona. Deberíamos apoyarnos en la medida de lo posible. Que sí, que está bien que nos apoyemos en esos compañeros hombres de mayor tamaño. Bueno, a falta de pan, ya sabemos. Pero que no es su labor, correcto. Pero a veces hay que sacar el servicio como uno puede y lo suyo sería tener contratados personales de seguridad privada. Pero bueno, he de decir desde aquí que la ley en España, la ley CRIM, habilita a cualquier ciudadano a detener personas porque están cometiendo un delito grave y supuesta disposición policial lo antes posible. Es decir, si alguna vez vemos que un compañero le ha clavado una tijera, perdón, un paciente le ha clavado a un compañero una tijera, que ninguno tenga esa duda de estoy deteniéndolo y estoy metiéndome en una detención ilegal y estoy haciendo algo legal. No, es completamente legal y automáticamente llamar a la fúsculpa de seguridad. Por ejemplo... Pero mira, yo eso es algo que no sabía. O sea, que en esa situación podría retener a esa persona... No, podía no retener, podías detenerla. Detenerla. La puedes detener. Una persona... Hasta que venga la policía. En territorio nacional, España, cualquier persona, aunque suele ser así... Esto es importante que lo hemos dicho varias veces. Todo lo que hablamos, sobre todo temas legales, se refiere a España que es desde donde estamos grabando. Cada uno en sus países que consulte. Yo pues nos veo mucha gente desde Argentina, Chile, bueno, todo Sudamérica en general. Entonces, que cada uno consulte el tema legal en su país. Entonces, sería importante que ninguno aborde esa duda de que estoy haciendo una acción ilegal si una persona ha cometido un delito grave, una cosa grave, es decir, la apuñalado, le ha dado un puñetazo a un compañero, no sé, algo... Eso es lo que le pasó en el hospital con el extintor que prendió todo de urgencia y tuvo que volver al hospital. Bueno, que nadie le aborde esa duda de que si coge esa persona y la detiene y la inmoviliza y la maniata no va a tener ningún problema presentándola directamente llamándola a la Fósil de Seguridad. ¿De acuerdo? Otro punto que quería hacer para esta hospitalaria, porque nos hemos centrado como mucho en la parte de hospitalaria, esta hospitalaria que hablaremos también cuando llevemos el cierto material necesario para la hospitalaria y esos lugares remotos que hablaremos en el siguiente vídeo es, por ejemplo, que los vio mucho algunos llevan transmisiones para comunicarse con su central, etcétera. Entonces, si nosotros somos personal extrahospitario acudiendo a un domicilio muchas veces oye, pero la calle pero no es un bloque por detrás es un bloque por delante que al final los números de la calle no coinciden que eso pasa muy habitualmente. Una medida para andar por casa es que si tenemos a alguien en la central o algún amigo en otra ambulancia es mandarles compartir nuestra ubicación ocho horas con el whatsapp le damos al whatsapp enviar ubicación tiempo real 1, 3, 8 horas enviar 8 horas y se la mandamos ¿por qué? porque si nosotros pedimos ayuda o llevamos 10 horas y contestar nuestro compañero sabe dónde vamos a estar en una situación de vida o muerte si nosotros pedimos ayuda por ejemplo imaginemos que vamos a un servicio normal de una ambulancia extrahospitalaria y llegamos a la casa de repente se escala la situación y tenemos que pedir apoyo entonces lo primero sería tener las transmisiones a mano para poder comunicarnos pero muchas veces nos va a salir apoyo 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 necesitamos apoyo y claro el operador de radio o los compañeros que estén por la zona que son sanitarios van a decir apoyo ¿dónde? porque tú estás sí, ellos están enviados un servicio pero a lo mejor no era el 33 sino era el 43 y nos hemos confundido y te van a buscar un sitio y ir a otro sitio y ya sabes que ante una hemorragia masiva muchas veces en 3 minutos la cosa está lista entonces es importante acortar los tiempos de respuesta del personal policial compartiendo la ubicación a nuestros compañeros de dónde estamos exactamente tanto porque nos ha pasado algo porque llevamos tiempo sin contestar a las transmisiones porque estamos en un estado de agitación mental muy alto y solamente atinamos a decir apoyo pues saber perfectamente dónde estamos eso ayudará a acudir a la fuerza y cuerpo de seguridad yo creo que lo de las transmisiones hay poca cultura de llevar transmisiones al menos en el ámbito sanitario por lo que yo he visto las veces que he salido en la ambulancia o a veces se dejan en la ambulancia y quiero aprovechar para contar una anécdota que viene yo creo que al pelo de lo que estamos hablando no me pasó a mí le pasó a un compañero hace ya muchos años pero bueno les activaron para ir a una parada en un domicilio les viene a buscar la ambulancia por lo tanto van dos técnicos el conductor el técnico de la ambulancia médico y enfermera se bajan todos en el domicilio entran todos a la parada médico, enfermera el técnico y el conductor de la ambulancia dejan todas las transmisiones en la ambulancia y entran todos al domicilio el paciente pues ya había fallecido era prácticamente irrecuperable por lo que me contó el compañero pero la familia bueno pues no controla un poco la situación los nervios empiezan a poner violentos agresivos los encierran en la casa y les dicen que hasta que no hasta que no saquen a su padre de la parada no los van a dejar salir de la casa y que si su padre no sale de la parada los van a matar hasta el punto de que a un compañero le ponen le ponen la cabeza en el suelo le pisan la cabeza es decir la situación escaló bastante rápido y bueno se vieron encerrados en esa casa con personas bastante violentas en una situación crítica y sin transmisiones sin nada a mano al final pudieron escapar porque no sé si al técnico o al conductor de la ambulancia se le encendió la bombilla y le dijo a la familia que necesitaba algo de la ambulancia mira necesito ir a buscar este material para poder utilizarlo en la parada le dejaron salir y ahí ya fue que avisaron a guardia civil y vino pero bueno que es una situación que igual se podía haber solventado teniendo transmisiones a mano compartiendo ubicación exacto compartiendo la ubicación y cuando las transmisiones porque también se suele ver pero eso lo hablaremos en el siguiente vídeo de material donde portan las transmisiones también es muy importante lo hablaremos en el siguiente vídeo de material si lo quieren ver estará a continuación y es importante colocarse las cosas en un sitio accesible para situaciones de estrés tenemos que pensar más en personal de urgencia no solamente vamos de equipos de emergencia no solamente en el ámbito policial de bomberos sino también enfermeros médicos técnicos de medicina sanitaria conductores tiene que estar con el equipo predispuesto para ser usado en situaciones caóticas y no podemos estar con esa relajación de es más cómodo llevar el móvil de las transmisiones incluso como método de... cuando hablamos de transmisiones nos referimos a tipo walkie-talkie ¿no? walkie-talkie porque muchas veces por ejemplo he visto las ambulancias trabajando con walkie si trabajo mucho con llamada telefónica personal que eso también es interesante una lección que queremos dar desde aquí es que si nosotros trabajamos con llamada telefónica directamente a la central el resto de ambulancias que estén por la zona no se están enterando de la dificultad del servicio y no saben si a lo mejor van a ser necesitados y se pueden ir aproximando o si están en otro servicio y no requiere más atención por su parte terminar rápido para irse a estar en predisposición para irse de apoyo a otra ambulancia porque puede por ejemplo recibir un aviso de un abogado y cuando llegas son dos claro y en distintas zonas necesitas movilizar otra ambulancia entonces si tú trabajas simplemente con llamada individual no se entera todo el equipo entonces hay que crear una conciencia de superorganismo en el sector de las emergencias y cuando uno habla por transmisiones escucha toda la malla todas las ambulancias de servicio y si encima estamos con las transmisiones en la ambulancia aunque uno lo esté haciendo bien y el otro está con las transmisiones en la ambulancia y está dentro del domicilio trabajando no se está enterando del mundo donde está trabajando está muy centrado obcecado en su cometido pero no se entera de lo que está pasando a lo mejor le están pidiendo ayuda en una calle de al lado a lo mejor hay un infarto a 200 metros y aquí hay una persona que se ha caído y no se está enterando que aquello es prioritario y él es la persona más cercana para atenderlo y sabe que en su triaje básico sabe que esa persona que se ha torcido un tobillo no requiere la importancia de gravedad de la parada que tiene a 100 metros de su ambulancia entonces es importante concienciar el uso de las transmisiones y concienciar sobre como un superorganismo ¿de acuerdo? incluso también si nosotros tenemos eso lo que hemos dicho anteriormente buena relación que sí que al final tenemos que apelar a las gestiones particulares de cada uno de las relaciones personales de cada uno pues bueno que debería ser más doctrinal sí que debería tener seguridad privada etcétera pero bueno si tenemos buena relación con una fuerza de seguridad locales o algún turno o algún agente en especial oye estás de servicio mira te importaría pasarte por aquí porque estamos con una persona un poco agresiva o no lo vemos claro o incluso llegamos a una ambulancia llega un cada vez más en España están incrementándose las zonas vamos a decirlo así no go o que el personal de ambulancia no quiera acudir si no es con presencia policial incluso el personal policial solo va si son varias patrullas pues entonces en esos lugares tenemos que incrementar nuestra nuestra predisposición a ser conscientes del entorno donde estamos trabajando y prevenir escenarios ¿cómo? compartiendo ubicación oye mira te puedes venir y nos echas una mano aquí el compañero de mayor tamaño ese compañero que está en artes marciales bueno hacer un poquito de eso de tripas corazón de predisponer la consulta lo más posible incluso una cosa que se está viendo mucho es y yo lo hago personalmente cuando hay por ejemplo que dejan las ambulancias abiertas con todo el material sí y muchas veces ese material o puede ser robado incluso puede ser usado en nuestra contra hay material de todo tipo ahí dentro una de las cosas que yo hago personalmente como culturilla es si ya está todo atendido a nivel seguridad en un lugar y están las ambulancias los camiones de bomberos abiertos yo me voy al camión de bomberos a la zona a dar seguridad perimetral al tráfico a que no roben nada etcétera entonces otra cosa a tener en cuenta es porque muchas veces el personal sanitario deja sus mochilas personales dentro de la ambulancia y dejan las ambulancias abiertas entonces bueno tener en cuenta que eso puede ser robado y a lo mejor tener un sitio escondido de la ambulancia o más adecuado para dejar nuestras cosas nuestros objetos de valor perfecto perfecto pues nada todo esto consejos ya les digo de una persona con mucha experiencia en el campo de la en el campo de la seguridad ciudadana y nada todo consejos de prevención en el ámbito sanitario si por desgracia no hemos podido prevenir la situación y llega la acción y nos están agrediendo pues ahí ya poco podemos hacer en ese momento dependerá de lo que hayamos hecho los meses o años antes de nuestro entrenamiento fuerza capacidad física por suyo siempre igual que has comentado tú ahora recomiendo a todos los compañeros ya no solo sanitarios sino que trabajan de cara al público y sobre todo expuestos a situaciones como te digo a situaciones potencialmente estresantes para la gente en el ámbito de las urgencias y de la sanidad pues viene gente mala gente pues que acaba de perder a un familiar que has estado en una parada y el familiar pues por desgracia no ha salido y está muerto entonces te enfrentas a situaciones donde la gente los pacientes y los familiares están al límite y no todo el mundo controla igual de bien esas emociones entonces ahí pues cuanto mejor físicamente estés mejor entrenado estés más posibilidades vas a tener de escapar si por desgracia la situación llega a las manos incluso en nuestro sector de las emergencias podemos llegar a psicopatizarnos y estar en situaciones caóticas y estar muy tranquilos incluso alguno se atreverá a sacar el teléfono y mandar un mensaje personal para los mensajes personales cuando terminemos el servicio entonces estamos en el servicio y no simplemente como es un servicio más acostumbrarnos y perder el punto de atención el foco de atención en lo que estamos haciendo dar la espalda entrar en las viviendas directamente no primero es importante echar un ojo incluso ya no porque hay una persona sino porque a lo mejor nos llama por una catástrofe y llegamos y al entrar al edificio el edificio lo estamos viendo que está a punto de caerse y entramos y se derrumba con nosotros entonces sin rescatador no hay rescatado entonces la labor de los primeros intervinientes es muy importante y tener un poco más de conciencia situacional donde estamos a qué nos dedicamos dónde está la ayuda más cercana cuánto tardaría e incluso si no lo vemos con seguridad no entra si no nos interviene si son detalles fíjate que aunque se salga un poco del tema pero bueno tenía un compañero que fue tutor mío siempre antes de entrar a un domicilio él preguntaba oye tienen perro sí guárdalo por favor no pero no hace nada el perro él está acostumbrado no mira guárdalo mete en una habitación y ya después entro eso es como una costumbre que tenía él entraba tocaba el timbre preguntaba hay perros luego como que él tenía esa conciencia de mira aunque el perrito sea pequeño no me conoce y no tengo necesidad de que me muerda yo por ejemplo miro dónde está la cocina ¿por qué? porque si yo veo una persona que no me fío yendo a la cocina claro cuchillo entonces cuando personalmente entro en un domicilio aparte conciencia situacional del entorno busco dónde está la cocina o incluso sin entrar a la cocina si veo que hay un psiquiátrico dentro y la familia está afuera porque nos llama porque está ya en una situación de brote no sé cómo se dice técnicamente anelio sanitario y nos llama porque ya somos la última esperanza de esa familia pidiendo ayuda porque está violento y les está pegando pues normalmente cuando está en un cuarto siempre pregunto bueno ¿ese cuarto dónde está? no está en su dormitorio vale y la cocina no está en el pasillo entonces muchas veces lo que hago es hacer una frontera visual con el paso hacia la cocina porque donde se presupone que en todos los domicilios pueden haber armas blancas claro vale vale perfecto bueno pues nada yo creo que hasta aquí hasta aquí podemos dejar el vídeo si les interesa ver todo lo que tenemos por aquí desplegado que son cosas que aunque en el ámbito sanitario no estamos acostumbrados a utilizarlas pueden ser útiles no evidentemente para todos los profesionales sanitarios pero sí para algunos en concreto bueno pues si les interesa saber para qué se utiliza todo esto estén atentos al siguiente vídeo que ahí vamos a enseñar todo el material finger out muchas gracias por por estar en este vídeo y nada estén atentos al canal que se vienen se vienen varios vídeos con finger out hasta la próxima venga chao chao